qué tal amigos cómo están quiero platicarles en esta ocasión aquí en lo que es completista tengo todas estas armas en oro lo que me animo a hacer este vídeo es el último que los últimos dos que hice que fue la escopeta la jack 12 y la y el smrs que es la bazooka que saqué en oro como ven aquí está en platino pues saque precisamente las escopetas tengo todos los fusiles de asalto todas las ametralladoras ligeras los fusiles y ahora las escopetas de de lo que son los snipers pues tengo ya el equipe r el arctic el m21 dlq y la locus en en oro entonces quiero sacar el outlaw en en oro pero me falta mucho todavía en realidad estos se me hacen los más complicados no porque sea más difícil sino porque por ejemplo si te vas a un mapa como shipment no te cuenta los tiros lejanos porque están pues muy cerca dice mata 125 enemigos hasta 120 enemigos a larga distancia para desbloquear y también me faltan aquí algunos mata 60 bajas mata 60 enemigos sin accesorios entonces voy a ir al modo guerra terrestre para terminar este y los camuflajes que llegue a sacar de larga distancia de tiros a la cabeza estos son agachados entonces este ya son ganancia cuando termine este ya le pongo accesorios y va a ser más fácil por el tema de la precisión por el tema de la precisión y de largo alcance y comentarles que precisamente aquí me faltan 6 12 18 20 armas para sacar el damasco y entonces eso es lo que me motiva a poder sacar estos camuflajes que son los snipers los que más se me complican la ballesta el tomper y el DRS sector que creo yo son los más complicados de sacar y pues ya nada más comentarles que de diamante tengo estos que son 9 armas y esos pues no tengo prisa entonces vamos a guerra terrestre y vamos a equiparnos me he quedado sin balas entonces le voy a poner la caja de armamento el pulmones de acero el dureza y para aprovechar que ya tengo en oro el SMRS sacar el diamante tengo que derribar 100 UAV entonces por eso me puse el lanzador extra porque nada más te da un solo disparo y pues con eso vamos a la partida comentarles que yo soy malo con el sniper ahorita ya van a ver entonces por eso es que a mí se me complica y decirles también que con los otros snipers pudo ser un poco más fácil a ver si tengo apagado el micrófono porque ahí está porque ya intenté grabar este video y si no si no apago el micrófono no se graba mi voz y y me da mucho coraje que que me pase eso que ¡Suscríbete al canal! 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 un bot me mató aquí estoy muy si le hubiera dado no me hubiera matado ok otra vez si lo había visto ahí está ahora no lo vi y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Creo que ya perdimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero hicimos algunas kills, ¿no? Y unas a la cabeza y... Agachado algunas. Creo que fue buena partida. Dentro de lo que cabe. Y así con mucha paciencia. Miren... Saqué 5 camuflajes. Mata 35 enemigos agachados. Mata 40 enemigos agachados. Mata 10... Enemigos con tiros a la cabeza. Mata 40 enemigos sin accesorios. No saqué ninguna de... A larga distancia. Pero... Las que hice me... Me las habrá contado. A ver, voy a ver cuántas llevo. Era astilla, ¿no? Para este... Me faltan 8. Y al final son 120. Llevo 40. Este es de dragón, ¿qué era? Mata 45 enemigos agachados. Miren... Haciendo 5 kills más... Ya no voy a tener que estar... Este... Condicionado... A matar agachado. Y también estas ya casi termino. Me faltan 9 kills. Sin accesorios. Y... Ya poniéndole los accesorios. Ya va a ser más fácil. Les digo, para hacer los tiros a la cabeza. Este... Para terminar de hacer los kills. Por ejemplo, aquí es un total de kills. Pues me voy a shipment. Simplemente. Ahí va a ser más rápido. Y... Matar... Estos tiros a la cabeza. Estos son con todos los accesorios. Y ya entonces. Esos van a ser más... Más rápido. Juntando con estos, ¿no? Pues eso es todo por el video. Espero les haya gustado. Que hayan disfrutado el gameplay. Y... Y que les haya ayudado sobre todo. Un saludo. Suerte. Bye.